Hola, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Yaro y yo soy Xiomara y juntos somos Dos Locos Sin Brugula. Bienvenidos a nuestro canal. Y aquí ya estamos llegando a Barranco, salimos desde Miraflores, llevamos como unos 40 minutos caminando y los invitamos a que nos acompañen en este recorrido, caminando las calles de Barranco. Y como les dijo Xiomara, venimos caminando, sí, venimos caminando desde Miraflores a Barranco. Barranco es un barrio con mucho arte callejero y como pueden ver aquí estamos llegando hasta el primer parque de Barranco. Este parque se llama Parque de la Familia, Montero Bernales. Como pueden ver aquí ya empezamos a ver mucho arte callejero. Si se fijan el tren que está muy colorido, también tienen muchas áreas aquí para que los niños de velar, disfruten con sus papás. Aquí hay columpio, al otro lado si se fijan hay un pequeño teatro. Aquí hay un pequeño teatro. Y mientras seguimos aquí conociendo de Barranco queremos darle las gracias a todos nuestros suscriptores por todo su apoyo, por todos sus comentarios y sugerencias que nos han dejado en el pasado video de Lima y Miraflores. De verdad que estamos bien agradecidos por su apoyo y que sigan viajando con nosotros. Y aquí ya vamos caminando como varias cuadras y como pueden ver de nuevo mucho arte en los murales. Al fondo caminas y pasas por debajo del puente Montero Bernalés. Adiós thereinos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!